Muy buenas, ya hemos hablado aquí en Pop News acerca de este EP que iba a lanzar Robin junto a Lava Jartel Magic. Se han fusionado estos dos artistas y ahora van a lanzar un EP conjunto. El 7 de agosto es cuando se pone a la venta, ya está en reserva, el EP se llama Love is Free, ya se ha estrenado la portada, el tracklist, etc. Y un primer single que ya podemos escuchar lo que es Love is Free, os voy a dejar aquí abajo la primera canción. Y además con el segundo single oficial que es Set Me Free, que se puede, como está en pre-order, se puede reservar ya el disco. Bueno, pues se descarga automáticamente esta nueva canción. También la voy a dejar aquí abajo para que la escuches y le eches un vistazo. Os dejo también el tracklist abajo en la caja de descripción. También te dejo las últimas informaciones acerca de Robin, ya sabéis que está preparándonos un nuevo trabajo discográfico. Después de Body Talk, que estamos esperando como agua de mayo y dice que ya está inmersa ahí, que prontito va a traer música alucinante. También te voy a dejar las redes sociales, como ya he dicho, y te hago un saludo y te suscribas para estar completamente conectados a Pop News. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.